Todo dice, ya vamos a comenzar, señoras y señores. Agradeciendo a mi canal Producciones de Serapi. Estamos listos, estamos preparados, señoras y señores, para comenzar. Presencia y participación del verraco. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios por permitirnos una vez más presentarnos ante nuestro público. Vamos a comenzar, vamos a hacer música, vamos a hacer sabor. Estamos listos, estamos preparados. Iniciamos, señoras y señores. La presencia del auténtico en México. Pimorán, mira, ahí viene Meche, a bailar a un galuche. Todo listo ya. Estamos listos para comenzar. Mira, mamá, cómo es la Meche. Quiere bailar a un galuche. Mira, mamá, cómo es la Meche. Bueno, pues, señores, hoy estamos más que contentos, felices, sí, señor. Con el permiso de ustedes vamos a hacer algunas melodías, porque todavía falta por destilar a algunos compañeros. Y hoy estamos contentos de poder estar aquí con ustedes, amigos de estos, en esta gran ocasión. Salsa para bailar. Vamos a bailar una grabación que le voy a dedicar a mi canal Marquito Riche. La banda de Repita en Zaragoza. Por ahí nos vemos en el mes de mayo. Con ellos haciendo música por parte del verraco. Sí, llegó la santa de Colombia, seguirá sufriendo. Música para bailar. Sintoniza espacio en el barrio YouTube. ¿Cómo dicen? Vamos a bailar, señores. Asevito y el cárgame. Ellos son esencia del sabor. ¿Cómo dicen? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, dicen! Sonido, corralero. Calarito está hecho en la bolsa, tenés. Saludos para el Aves, sí, señor. ¡Y se! El movimiento solidero se debe quizá. ¡Vamos, dicen! Por los sensibles con Luca, el manager, ¡sancé! ¡Vamos! Tendrás que tener paciencia para que puedas volver. Y yo sé que tú sabrás. ¡Viene mi compás de cordón jueves! ¡Vamos! 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 Saludos esencial para la señora Mónica Reyes, sí, señor. ¡Vámonos, sencilla! ¡Vamos! ¡Vamos, dicen! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó la salsa de Colombia, sí, señor. ¡Vamos! La autentica en México. ¡Vamos! 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 de dimensión, los senos, mi tocayo. Más a Blanca, Vanessa. Adiela y Vanessa, Alonso Mix, sonido muy raro, sí señor, gracias. Tú seguirás sufriendo por causa de tu torpeza. Tú seguirás sufriendo tu mala cabeza. Así se lee. La linda seguirá sufriendo Haciendo yo. Para Adiela y Vanessa, se parte de Alonso Mix. Tú seguirás sufriendo por causa de tu torpeza. Vamos, dice. Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza. Y dice. Tú seguirás sufriendo por causa de tu torpeza. Mira que el sabor. Tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza. Uy. Oye, qué bueno, qué bueno, morena. Mira que el sabor. Y dice. Gracias, producciones. Es gratis. Ahí va. Para el nacer de la C21, sí señor. Y sí. Verraco. Su esposa de tú, la admiradora del verraco, sí señor. Estás viendo pasión del barrio, la pasión con sabor. El proyecto Solidero, gracias. El proyecto Solidero, Verraco, Adelín. Rolato y los reyes, y susas, la sanita, la milla. Toda la flexi María. Estás sufriendo por causa de tu torpeza. Pinsulceritos del sabor, el tremendo Juanito, organización Bolsa Stigrán. A la cabeza, esta noche. Verraco, la linda, seguirá sufriendo. La culpa, la culpa, la tiana esperanza. Seguirá sufriendo por causa de tu torpeza. ¿Cómo dice? Seguirá sufriendo. Seguirá sufriendo por causa de tu torpeza. Seguirá sufriendo por tu mala cabeza. Otivo gachito que dice. Salsa de Colombia. Vamos. Vamos a bailar, señores, dice. La Voz del Barrio. La Voz del Barrio. Venga el sabor. Inicen. Visejamos los guardes. La gente de La Blanca ya contigo, Jorge, gracias. Allá. Verraco. 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 La Voz del Barrio. La Voz del Barrio. La Voz del Barrio. La Voz del Barrio. Inicen. Y ahí viene mi compadre, Cordón Jueves. Esta noche. Verraco. Sigue El famoso chancho La voz del corralero Esta noche Para Panchito y la comitiva Se ve contigo Jorge Tú seguirás sufriendo Por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo Por tu mala cabeza Por Ana linda Seguirás sufriendo La culpa, la culpa la tiene Seguirás sufriendo Por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo Por tu mala cabeza Según dicen los monstruos Mira que se va a acabar la salsa Para Chayito y sus mil amores Para Pizaraldo y su móvil Para más Hermanos con trenos Para el amigo y el cachorro Sí señor Y dice Esto tiene más salsa que pescado Verraco Vamos dice Sí Sí Sigue Verraco Ya se va a acabar Ya se va a acabar ¡Uy! Tú seguirás sufriendo Por causa de tu corteza Tú seguirás sufriendo Por tu mala cabeza El famoso diablo me trae Sí señor No me alboreaste güey Ah bueno Seguirás sufriendo Por causa de tu corteza Como dice Sí El caballo el quemcho Para el cubano No me avisa con el verraco Sí señor No, 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 no Ven, ven Para las florecitas Un cielo Saludos Saludos Para pesimar caribeño Y la bella Rau Sí señor Ya se va a acabar Si vas a Barranquilla, seguro, seguro que pierdes la silla Seguirás sufriendo por causa de tu tormenta Y tú seguirás sufriendo por tu mala cabeza ¡Mira quién se va! Sintonizas Pasión del Barrio YouTube